La puerta se abre en este momento. Hay que decir que hay un gran cliente que también, pues obviamente, se va quedando en izquierda. Es aquí el que viene desde aquí el anoncito. La charla me tiene que estar participando. Este es otro que también pues fue muy superior, como es el pareño del rato de la puesta. Vamos a estar muy al pendiente, amigos paramédicos. Amigos paramédicos, queremos que estén muy al pendiente porque hoy nos vais a quedar muy al pendiente también. Vamos a estar ya haciendo el cliente. Vamos a dejar. Los amigos cherdos de caballo también hay que sacar ya ese escenario. Hay que sacar ese escenario. Amigos cherdos de caballo. Amigos cherdos de caballo, ya saben los que yo también. Es acercar el saludo para estar dando salida a los ocho caras. Queremos que los amigos paramédicos estén muy al pendiente. Porque los amigos paramédicos estén muy al pendiente. Debo estar tranquilo. Amigos tantequenos nos están informando que todo es lo que se quiere este momento. Se va a caer tébil. No se lo jueguen porque recuerden que estoy dando fuerza, es el platito fuerte del saliteo.